Para poder compartir una nota con Alfredo Chavaza de la Unidad Académica de UFASTA en la ciudad de Villa María, UFASTA que es de Mar del Plata, bueno, una universidad que tiene un amplio abanico de oferta en cuanto a la educación y también a distancia, así que eso es uno de los aspectos importantes en tiempos donde a partir de la pandemia muchas familias han comenzado a planificar y a pensar sus vidas desde el punto de vista de lo digital y por qué no, también para no detenernos en el tiempo, estudiar a distancia. Así que vamos a charlar un poquito con Alfredo para que nos cuente, primero para aquellos que no conocen UFASTA que nos explique qué es UFASTA esta universidad. ¿Cómo estás Alfredo? Te saludo primero, buenas noches. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias primero por brindarnos este espacio, por invitarnos a participar de tu programa, bueno, poder contar un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos. Como vos bien explicabas, mi nombre es Alfredo Chiavaza, yo estoy como tutor de carrera y a cargo de la Unidad de Apoyo en Villa María desde ya hace casi cinco años. La Unidad de Apoyo nuestra forma parte de algo más grande que es la Universidad de UFASTA. La Universidad de UFASTA es una universidad que tiene su sede en Mar del Plata, es una universidad que ya tiene varios años, nació en el año 91, de manera presencial en la ciudad de Mar del Plata, como producto de un trabajo mancomunado de lo que es el movimiento FASTA, que es Fraternidad de Agrupación de Santo Tomás en el año 62 y como propuesta y como meta era poder ofrecer educación de contenido humanístico. En el año 91, como decía recién, se funda la Universidad de UFASTA a nivel presencial en el Mar del Plata y con el correr de los años, a partir del año 2000-2001, comienza a nacer lo que es la educación a distancia. Desde esa fecha hasta la actualidad, la Universidad de UFASTA, bueno, a lo que es distancia, cuenta con más de 90 unidades de apoyo académico, es decir, como la que tenemos nosotros en Villa María, en todo el país tenés 90 unidades de apoyo, o sea que está desparramada por todo el país y por todas las ciudades. Lo que es la educación a distancia, como te decía, son unidades de apoyo, en nuestro caso nosotros estamos funcionando en la ciudad de Villa María, y desde allí, bueno, tenemos el centro neurálgico de lo que es la atención a los alumnos. Bueno, la universidad a distancia tiene la modalidad justamente virtual, por decirlo de alguna manera para que se entienda, donde el alumno lo que realiza es un cursado de la carrera, donde va realizando, va recibiendo material de estudio a través de una plataforma, y desde esa plataforma el alumno va regularizando la materia. Una vez que finaliza con la cursada, realiza lo que es el examen final, que esa instancia sí es presencial. Se rinde nuestra unidad de apoyo en la ciudad de Villa María, en la calle México 60, donde el alumno asiste y allí desarrolla su examen. A la fecha, la universidad de FASTA cuenta con más de 17 carreras a distancia. Eso te quería preguntar, Alfredo, ¿cuáles son las carreras? Porque hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para los jóvenes? Y los no tan jóvenes, porque estudian de todas las edades. Así que, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el abanico de FASTA? Bien, como te decía, las carreras son aproximadamente 17, 18 carreras, porque hay un posgrado, que si se lo considera carrera también son 18 carreras, que hay de dos modalidades. Hay carreras de título completo, como son las carreras convencionales, como abogacía, contador, recursos humanos, martillero y corredor inmobiliario, alguna que otra, técnico en higiene y seguridad. Esas son carreras de título completo. Es decir, que aquel que decide estudiar en la universidad, con su título secundario, ya puede acceder a comenzar su estudio. Y luego contamos con otro estilo, digamos, otro tipo de carreras que ya apuntan a un título, a complementar un título anterior. Es decir, aquellos que sean técnicos, que quieran perfeccionarse y obtener su título de grado, pueden realizar su licenciatura. En este caso, contamos con la licenciatura en inglés, licenciatura en educación, licenciatura en educación religiosa también, la licenciatura en periodismo, que tenemos acá, la reciente y flamante egresada. Aprovecho también para felicitarte, bueno, alumna y egresada reciente, Gilvina, y de licenciatura en periodismo. Y, bueno, la persona que realiza la licenciatura, lo que, digamos, ya obtiene su título de grado y completa sus estudios. Como decías bien vos, lo que tiene de interesante e importante de la educación a distancia, es la posibilidad de a aquellas personas que tienen un trabajo, tienen familia, o distintas situaciones complejas que hacen que no puedan concurrir al lugar de estudio, como ser la universidad, desde su casa, tranquilamente, con sus tiempos, porque la universidad tiene amplia flexibilidad de los tiempos, puede cursar su carrera, puede estudiar con sus tiempos, porque incluso la universidad es fasta, no es que el alumno tiene que ingresar y cumplir un horario, sino que la universidad le brinda un cronograma de actividades, y en base a ese cronograma de actividades, el alumno se va adecuando sus propios tiempos, se va autoadministrando, y puede ir regularizando las materias, rendiendo los trabajos, leyendo el material de estudio, es muy flexible en ese sentido, y está justamente pensado para aquellas personas que por sus ocupaciones o cuestiones familiares no pueden concurrir a la universidad, al establecimiento físico, podría decir eso. Por eso siempre decimos que es un gran beneficio poder estudiar en la distancia para este tipo de personas, por la flexibilidad y por la posibilidad de hacerlos de casa. Cuando recién te comentaba de las carreras, si bien nuestras carreras son a distancia, se cursan a distancia, salvando lo que es el examen final, que el alumno concurre al establecimiento, la carrera de la licenciatura en educación, que es una carrera bastante nueva, que la universidad hace dos años que está ofreciendo, es una carrera que es completamente a distancia. Es una carrera que tiene una duración de tres semestres, es decir, un año y medio de cursada, y aquel profesor ya obtiene su título de grado y se recibe de licenciado en educación, con los beneficios que ello trae, ¿no? De poder acceder a cargos jerárquicos, obtener otras cargas horarias en institutos terciarios, universitarios. La verdad que esa carrera en particular es muy novedosa y es muy interesante, yo siempre la recomiendo a todos los docentes que conozco, amigos conocidos, de que aprovechen esta oportunidad, porque, bueno, a distancia, completamente, sin tener que concurrir a un lugar físico, desde su casa rinden su... y cursan y terminan su carrera de licenciado en educación. Lo que estamos pensando también es una de las cosas atractivas, por lo menos desde mi punto de vista, Alfredo, le pongo la denominación atractiva, es que tu título siempre tiene validez, es decir, aquel que tiene tecnicaturas realizadas previamente puede presentarse con eso y arrancar una carrera de graduación, por ejemplo, que no pasa siempre, que muchas veces hay que rendir equivalencia, ¿no?, para poder ingresar a otra universidad cuando no venías estudiando ya con tu título intermedio en una universidad, ¿no? Exactamente, y también es una forma de crecer desde lo personal. La Universidad de Fasta apunta mucho a justamente esto, al crecimiento personal en su integralidad, es decir, una formación humanística, es poder que la persona acceda a su título, como decías bien vos, sin tener que hacer nada más que comenzar a estudiar con su título de técnico, y a su vez también lograr una formación integral, porque la Universidad de Fasta apunta justamente a la formación humanística, a la ética, a la antropología, esa es un poco la orientación que tiene la universidad. No tiene un corte religioso, es decir, lo puede hacer cualquier persona, ya sea de cualquier credo, eso no es excluyente, y algo importante que me estaba acordando de comentar, que por ahí la gran pregunta que a veces nos hacen, es que la Universidad de Fasta tiene, digamos, tiene validez en todo el país, tiene validez a nivel nacional, y es de carácter universitario. Es decir, que una persona que estudia en la Universidad de Fasta va a poder desarrollar su actividad en cualquier parte del país, se le va a reconocer su título, porque tiene reconocimiento del Ministerio de Educación, y lo otro importante es que todos los títulos son de nivel universitario, no son capacitaciones, sino que son carreras universitarias que como se realizan de manera presencial, se realizan a distancia. Una nota de color que me parece interesante comentarlo, yo hace dos años atrás aproximadamente tuvimos un encuentro nacional en la ciudad de Mar del Plata, cada dos años, o casi todos los años, la Universidad de Fasta busca que nos reunamos todos los tutores y coordinadores de carrera de las unidades de apoyo en la ciudad de Mar del Plata, para continuar trabajando y creciendo, y conociéndonos también. Y la verdad, bueno, yo hace dos años tuve la oportunidad de conocer la Universidad de Fasta en Mar del Plata, y es una cuestión de, bueno, yo en ese momento era nuevito, hacía poco que empezaba, y me quedé totalmente sorprendido porque es impresionante lo que es la universidad, es enorme, tiene tres edificios, playas para hacer deporte, y para tomar mayor dimensión aún, la Universidad de Fasta a nivel presencial cuenta con carreras del nivel de medicina, de ontología, de nutrición, o sea que es una universidad de mucho peso y que compite a la par de muchas de las universidades privadas que uno conoce hoy en día, ¿sí? Así que en ese sentido, yo los invito también, si quieren conocer un poco más de la universidad, a ingresar a la página, que es www.edu.ar, y ahí los interesados que quieran conocer un poco más qué es la Universidad de Fasta, pueden ingresar y empezar a buscar un poco más. Y en la zona, en la región, la universidad cuenta también con algunos colegios, colegios de nivel primario, secundario y terciario, incluso, San Francisco, por ejemplo, hay un colegio Fasta. Así que la verdad que Fasta es un conglomerado educativo bastante grande que no solamente termina en lo que es la cuestión universitaria, sino que también abarca otras instancias educativas. Alfredo, lo que estaba pensando en relación a la universidad, de que tiene lo presencial, a Inmar del Plata, que tiene cada vez, yo me siguiendo todo, a través de Instagram, a través de las redes sociales, a través de la web, mirando, curioseando siempre para saber. Y, pero por otro lado, también, antes de la pandemia, ya pensábamos esta situación de que el hecho de tener que viajar, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, que nosotros somos de Hernando, o quizás de por acá, desde la zona, a tener que irse o a Villa María, o a Córdoba, que hace que uno se tenga que ir de su ciudad, más allá que sea temporalmente, mientras hace una carrera. El tema de los costos, que se reducen, pensando siempre en aquel alumno que termina en secundario, por ejemplo. Después, por otro lado, el tema de inseguridad, que quedándote en tu ciudad, tenés más garantías desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Algunos otros aspectos que son factores externos, pero que también pesan a la hora de tomar decisiones. Y hoy en día, con el tema del COVID-19, creo que también el mundo o las personas empezamos a digitalizarnos más a lo cual. Esa gente que quizás no tenía tanta familiarización con la tecnología, y que hoy no le queda otra opción, no tiene por elegir, y empieza a ver que es atractivo, que es factible, que se puede realmente, que es viable, ¿no? Que es otra alternativa que está ahí presente, aunque siempre estuvo, pero que hoy la descubre más materializada, si se quiere, Alfredo, me parece. Sí, tal cual. Y particularmente, bueno, vos decías algo muy cierto con esto de lo que estamos atravesando ahora del COVID-19. La universidad, bueno, ya viene trabajando de esta manera, o sea, fue a readaptar algunas cuestiones, pero para la universidad y para los alumnos que estaban estudiando en la universidad, les brindó la posibilidad de continuar con sus estudios, es decir, no vieron interrumpido en ningún momento, de ninguna manera, la posibilidad de seguir estudiando. El alumno que ya estaba cursando, continuó con su cursada, continuó con sus exámenes finales, la universidad ha trabajado fuertemente en asegurar la posibilidad de los alumnos de que sigan rindiendo, no solo los parciales, sino también exámenes finales. Y eso no es una nota menor, porque hay un montón de universidades nacionales y privadas que hoy a la fecha, por cuestiones de infraestructura y por un montón de cuestiones que son muy difíciles de poner en marcha y controlar y demás, pero la universidad de FASTA apostó más y siguió funcionando. Y no solo para los que estaban cursando, que querían rendir sus finales, los han podido rendir, de hecho estamos llevando una mesa de examen a la fecha, hoy esta tarde estuvimos como veedores, todas las unidades, las 90 unidades de apoyo académico, estamos también involucradas en esto, pero también nos hacen parte, desde la universidad somos, somos todos parte de la universidad, y como tal participamos, colaboramos, ayudamos en todo lo que sea necesario, y los alumnos están rindiendo, están pudiendo rendir sus exámenes finales y no están perdiendo su estudio, su tiempo, que muchas veces vale muchísimo. Entonces, pensar en la realidad de la distribución del tiempo del alumno, que si no es una acumulación de materias que después que regula todas juntas, entonces, bueno, esto debería penetrar el tiempo. Se empiezan a atrasar y se hace cada vez más difícil, y todos aquellos alumnos que ingresaban, que estaban ya ingresando a las carreras, alumnos recién ingresados, pudieron comenzar de manera normal, ya han largado con la cursada, ya están descargando su material de estudio, conectándose a Zoom, conectándose con los profes, teniendo clases virtuales, en ningún momento la universidad de FASTA dejó de funcionar, por eso quería aclarar también que para estos tiempos de quedarse en casa, también la universidad de FASTA ha sido importante para aquellos que quieren seguir estudiando, que quieren seguir creciendo, que quieren seguir perfeccionándose para poder también ser alguien en la vida, ¿no? Bueno, Alfredo, la verdad para cerrar, yo pedíte que pasen los datos, que recuerden los datos, que está, digamos, la Universidad Central en Mar del Plata, pero 90 unidades, decía, o sea que es fantástico, es muchísimo en todo el país, y bueno, tener una posibilidad, una alternativa, que hay una gran diversidad de carreras que se pueden hacer, que se pueden revisar, hoy en día no se termina nunca de estudiar, la gente estudia a cualquier edad, tenemos un mundo que cambia todo el tiempo, entonces también actualizarse, ¿no? Hay gente que a lo mejor tiene su título, pero quiere actualizarse para poder ayornarse a las nuevas épocas que se van viviendo, entonces también terreno en cuenta. Tal cual. Yo ahí, bueno, quería también agregar esto que decías vos, para ubicarnos físicamente, nosotros, la unidad de apoyo se encuentra en Villa María, es decir, en el caso de usted está bastante cerca, y puede estudiar cualquier persona de la región, puede elegir su unidad de apoyo más cercana, buscarla y comenzar a cursar, y empezar su estudio. Y en esta cuestión de comenzar a estudiar, también otra de las cuestiones importantes, es que la Universidad de FASTA tiene dos ingresos, tiene dos cortes, dos inscripciones, una fue ahora en el mes de abril, que ya ha cerrado, pero aquellas personas que, por ejemplo, hoy nos escuchen y tengan ganas de empezar a estudiar, que sepan que en septiembre, ¿sí? inicia una nueva inscripción, es decir, que aquella persona que quiere seguir estudiando, lo puede hacer sin tener que perder el año, y esperar hasta el año próximo para hacerlo. Así que en agosto aproximadamente, se van a estar abriendo las inscripciones de esta segunda corte, que pueden empezar a estudiar, como si empezaron a estudiar en abril. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, porque muchos van a decir, ahora yo quiero estudiar, pero tengo que esperar hasta el año que viene. No, en realidad no hace falta, en septiembre, tranquilamente, pueden comenzar a estudiar. Y otra de las cosas también, que para algunos interesados también, es un público muy específico, la Universidad de FASTA cuenta con algunas capacitaciones en formato de diplomaturas universitarias, que es lo que se llama la Escuela de Humanidades. Algunas carreras, algunas diplomaturas en formación religiosa, en psicología cristiana, diplomatura en pensamiento tomista, son ya más orientadas, más específicas, pero que se pueden hacer sin necesidad de contar con un título, ¿sí? ¿Qué duración tiene? ¿Qué duración tiene? Depende de la diplomatura, pero van, de los ocho meses, la más corta, a los dos años, la diplomatura que es un poquito más larga. Formación en ética social, hay otra diplomatura que es muy interesante, que eso también son opciones, formaciones, que pueden, digamos, emprender, sin necesidad, a lo mejor, de encarar una carrera universitaria, para tenerlo en cuenta también. Y eso también lo pueden encontrar en nuestra página web, toda esa información. Buenísimo. Bueno, Alfredo, te quiero agradecer por este contacto y todos los éxitos. Que haya que ver más gente que conozco FASTA, porque tiene muy buen nivel. A mí me tocó después, como charlamos el otro día, o cuando empezamos a conocer la universidad, Alfredo, de cómo ha cambiado el tiempo, que yo lo que expresaba hace un rato, yo hice comunicación social y periodismo, hace más de 10 años atrás, viajaba a Villa María a buscar las fotocopias, imaginemos el cambio sustancial que ha habido desde el punto de vista tecnológico, nada que ver. Y todo esto que hay hoy es maravilloso, entonces poder aprovecharlo. Hay gente que esto te reduce pensando, muchas veces se da que el estudiante que termina secundario quiere vivir la experiencia social de, no sé, de estar en Córdoba, de estar en Villa María, de hacerlo presencial, se puede dar, pero puede ser un limitante la cuestión económica. No es lo mismo pagar una cuota si lo haces a distancia, que tener que vivir mudándote a otra ciudad. Entonces también son muchos factores que, como te decía hace un rato, pesan y, bueno, el nivel que tiene, yo la pude conocer desde adentro, FASTA, y también está bueno poder recomendarla porque lo que es la formación como ser humano, como persona, desde lo religioso, desde la fe, que no es un limitante, pero más allá de eso, decimos todo lo que uno puede aprender desde el punto de vista de los valores. Y lo primero que te dicen, antes de ser un buen profesional, el objetivo es ser una buena persona, porque no existen buenos profesionales si no son buenos seres humanos. Y eso nos quiere, después nos dan la imagen de Santo Tomás de Aquino, la oración al prego para que acompañe a los estudiantes, ¿o no? Es así, tal cual, Silvina. Es importantísimo justamente eso, de poder, digamos, reunir esta cuestión práctica y técnica que es el estudio con la formación desde la teoría, desde el crecimiento personal, desde el pensamiento, ¿no? Y sin tanto la cuestión de decir, bueno, hago esto porque me da tal cosa o logro tal cosa, sino que también sea un espacio más para realizarse desde la persona, ¿no? Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos, Silvina, por este espacio, como te decía, por permitirnos, bueno, que nos conozcan un poco allá en Tus Pagos y en la zona, en la región, a veces es difícil llegar, a veces, bueno, no podemos llegar a todos, pero poco a poco la idea es ir creciendo y poder acercando la universidad a cada vez más personas que, como decías bien vos, por cuestiones económicas, por cuestiones de, no sé, de tiempos de trabajo, no pueden concurrir a uno físicamente. Así que esto creo que es una gran oportunidad. Es una forma diferente de estudiar. Es toda una novedad para algunos, ¿no? Pero una vez que lo conocen y lo descubren y lo ponen en práctica, no lo cambian después. Yo he hecho la experiencia también en lo personal de estudiar a distancia y la verdad que tiene sus cosas muy interesantes. ¿Te recibiste de abogado haciendo la carrera a distancia, Alfredo? Sí, yo estudié abogado a distancia y, bueno, también fue esta experiencia de poner en la balanza, como bien vos decías, me sentía muy identificado, de poner en la balanza de ir a estudiar a Córdoba con lo que implicaba estudiar a Córdoba, los gastos, fundamentalmente, y, bueno, apostar acá, a lo mejor a una universidad privada, con lo que implicaba también, porque también tenían sus costos, pero eran mucho menores y estaba en casa. Y eso era muy interesante. Y también eso me permitió, bueno, la posibilidad de seguir trabajando, quedarme en mi ciudad, bueno, por eso digo que tiene sus beneficios y es muy interesante la educación a distancia. Así que yo se las recomiendo, Silvina, vos también, supongo, la experiencia también ha sido muy buena, ha sido una muy buena alumna, de hecho en tiempo y forma, la carrera, así que muy contentos. Además, nuestra primera licencia de periodismo, que eso no es poco. Y es una carrera fantástica, nuestra primera licencia de periodismo. Y acá me llamaría, hay muchos técnicos, muchos recibidos de comunicación social, que a la fecha quieren seguir estudiando y no conocen que está esta carrera. Y lo que tiene, esto vos lo podrás decir mejor que yo, que es bastante, apunta específicamente al periodismo. me parece, y vos lo podrás aseverar o no, no sé. Sí, no, no, no. Es una carrera realmente hermosa, tiene mucha parte teórica, vemos muchísimo la cuestión empresarial, son tiempos donde necesitamos saber mucho de empresas, aparte de saber de comunicar, vemos mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación política, la comunicación internacional, los análisis de las informaciones, todo lo que tiene que ver con producción de contenidos, tecnología, es amplísima, muy profunda todo, y esos, yo me acuerdo que no quería atrasarme nada, Alfredo, porque son por semanas que te van cargando muchas cosas, pero que vos sabés, sabiendo mucho de ahí. Entonces, bueno, totalmente recomendable para actualizarse de todo, de todo, y profesores de, de unos niveles excelentísimos, hasta tuvimos un profesor que es un productor general de teléfono de plata, con eso te digo todo, así que es impresionante, bueno, y todos, profesores, un profesor que sabe hablar en chino mandarín, mira, yo estaba muy sorprendida, viste esas cosas que vos te quedás como orgulloso de donde estás estudiando, porque te van transmitiendo sus valores, sus conocimientos, sus ganas de aprender, la manera de comunicarse con uno, alguna profesora que vos, por ejemplo, vos la ibas leyendo, en la manera de escribirte, y te daban ganas como de sacar lo mejor de vos para hacer un buen trabajo, aunque no lo vieras, ¿no? Entonces decís, los exámenes, ¿cómo hago? ¿Se podrá copiar, viste esa, esa preguntita que uno tiene, de cuando es a distancia, y si voy a rendir yo solo en el parcial? Y después te das cuenta que tenés minutos para, no es que abro un examen y estoy 20 horas con el examen, tenés media hora, 40 minutos, entonces, bueno, esto es muy transparente, y el objetivo siempre que uno se profesionalice, es lo que le gusta, Alfredo. Bueno, vos lo sabés también como abogado que sos, y lo tuyo, cada uno es lo tuyo, Alfredo, cada uno es lo tuyo, tal cual, tal cual, coincido totalmente en lo que vos decís, y es cierto eso también que decís el tema de, que porque sea a distancia, no significa que uno va a ir y va a comprar un título, sino que tenés que estudiar, tenés que rendir, tenés que, hay exigencias, y eso, eso también habla de lo que es la universidad, y habla también del nivel, como vos decías recién, así que, muy contento. ¿Sabés, Alfredo? Que acá cerramos todas las notas diciendo, buena estrella, Alfredo. Buena estrella, sí, te decimos buena estrella, Alfredo. Y muchas gracias, por recibir.